Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B. Soy Mauricio y hoy voy a hacer el Vinyl Tag del 2024. Todos los años en la comunidad del vinilo, tanto en inglés como en español, se lanza un Vinyl Tag que simplemente es una serie de preguntas que tienes que contestar con piezas de tu colección. Y a los Vinyl Tag se suman canales tanto de la comunidad del vinilo en inglés como en español, tienden a originarse en la comunidad del vinilo en inglés, pero habemos ya varios canales que hemos participado en los Vinyl Tags todos los años. Entonces esta es mi respuesta al Vinyl Tag del 2024. Vamos a arrancar con la pregunta número 1. Disco favorito que compraste en 2023. De hecho el primer video que lancé este año fue justamente de mis compras favoritas en el 2023 y lo que quería hacer para esta pregunta es no repetir ninguno de esos discos. Les enseñé 10 discos, pero les quiero enseñar este otro disco que también fue una compra que me encantó, una de mis compras favoritas del 2023 que no incluí en ese video. Y es el disco Likaya de la banda Soen, disco que se publicó en el 2017. Este es el tercer disco de la banda sueca, que es una banda de metal progresivo, una banda que me gusta muchísimo. Este es un disco que no es tan fácil de conseguir en vinilo, pero yo tuve suerte de conseguirlo a un precio bastante accesible. Creo que se están reeditando varios de los discos de Soen. De todas formas, esta es una de mis compras favoritas del 2023. No es mi compra favorita. Los invito a que vean ese video que lancé hace un par de semanas para que vean cuáles son en realidad mis compras favoritas del 2023. Y ahí menciono cuál es mi compra favorita del 2023. Pero este es un discazo. Likaya de Soen. La pregunta número dos. El último disco que compraste en 2023. Este es un disco que me regalé a mí mismo de Navidad. Es el disco How It Feels To Be Something On de 1998 de la banda Sunny Day Real Estate. Es una banda norteamericana que es una de las bandas a las cuales se les atribuye a veces el origen de la música emo. Pero Sunny Day Real Estate combina como ese estilo pero con mucho rock alternativo. Es una banda que a mí me gusta muchísimo. Este es uno de los discos que me faltaba de su breve discografía. Creo que solamente tienen cuatro discos. Me parece que sí. Este es uno de los que me faltaba. Este fue el último disco que compré en el 2023. Pregunta número tres. Una banda o cantante que lanzó dos o más discos en el mismo año. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, pero quise enseñarles estos dos discos de una banda que me encanta. Una banda muy influyente, una banda muy icónica de la década de los 70. La banda es Roxy Music. Y Roxy Music sacó en 1973 dos discos que casualmente son mis dos discos favoritos de la banda. El disco For Your Pleasure y el disco Stranded. Roxy Music tiene una discografía extremadamente sólida, pero estos dos son mis dos discos favoritos de Roxy Music. Dos discos que se publicaron en 1973. Roxy Music, una de las bandas pioneras del glam rock, una de las bandas más icónicas de ese género. Y es una banda muy influyente. De hecho, Depeche Mode, mi banda favorita, siempre ha dicho que una de sus influencias principales fue Roxy Music o es Roxy Music. Pregunta número cuatro. Si solo pudieras escuchar música de una década, ¿qué década elegirías? Esta es una pregunta extremadamente difícil. En verdad es una pregunta extremadamente difícil porque para mí hay música buenísima prácticamente en todas las décadas. A partir de los 60, yo creo que podría escoger 50 discos al menos de cada una de las décadas que son discos que me fascinan y que me vuelan la cabeza. Sin embargo, estuve debatiéndome principalmente entre dos décadas, los 80 y los 90. Es súper difícil escoger solamente una década porque ambas décadas están llenas así de discasos, de discos de mis bandas favoritas en ambas décadas. Pero bueno, me tengo que decantar por una década y escogí la década de los 90. La década de los 90 para mí, o sea, le sigue muy cerca la década de los 80, pero tal vez la década de los 90 sí es la década que más me gusta de la música. Y aquí saqué unos ejemplos, nada más así es como solamente la punta del iceberg de discasazos que salieron en la década de los 90 y por la cual estoy escogiendo esa década. Y todos son de mis discos favoritos. El disco Suvlaki de la banda Slow Dive. El disco Homogenic de Bjork. Es 93, uno, 97, otro. Este salió en 1995, Different Class, The Pulp. Una obra maestra del Britpop. Otro del 97, perdón. OK Computer, The Radiohead. Este disco es del 91, principios de la década. Actin' Baby de U2. Uno de los discos debut más excelentes que hay para mí. Little Earthquakes de Tori Amos, 1992. Ese mismo año salió este discaso. Dinamo de Soda Stereo. Quedándonos en el mundo de la música de habla hispana. Senderos de traición de Héroes del Silencio. Y ya por último, nada más por poner otro ejemplo, porque puede haber sacado 200 al menos. Dummy de Portishead. Qué década. Está llena, llena de obras maestras. Y creo que sí es la década que más escucho. Siempre que, lo primero que hago cuando quiero escuchar un disco, siempre como que me dirijo hacia la parte de mi colección donde están los discos de los 90, que es esta parte. Siempre así como que automáticamente empiezo por la década de los 90. Entonces, es casi, casi un impulso de intentar escuchar un disco que haya salido en esa década. Pero muy difícil con los 80, porque los 80 también está llena de discasos. Pregunta número 5. ¿Muestra un disco de una banda o cantante de Manchester? Tengo muchos discos de bandas o cantantes oriundos de Manchester. Bandas mega legendarias, mega legendarias. Por ejemplo, The Smiths, Joy Division, Oasis, Stone Roses. Está lleno de bandas, de super bandas de Manchester, pero quise escoger una banda que estoy casi seguro que nadie, nadie va a escoger como una banda, bueno, un disco de una banda oriunda de Manchester. Y escogí el disco The Wonderful and Frightening World of The Fall, de la banda The Fall. Una de las bandas más icónicas del post-punk. Y hablando de la década de los 80, lo mejor de The Fall salió en los 80 para mí. Pude haber escogido cualquiera de sus discos, la verdad, pero bueno, me decanté por este. No sé si lo había enseñado en algún video o no. Quise enseñar The Fall porque es una banda que me fascina. Tengo muchísimos discos de la banda. Me parece una banda infravalorada y no sé si vaya a haber muchas personas más que se suben al Vinyl Tag, que vayan a escoger un disco de The Fall. Como una banda oriunda de Manchester. Pregunta número 6. ¿Qué banda o cantante escuchaste más en 2023? Difícil saber exactamente cuál fue la banda que más escuché el año pasado. Lo que sí estoy seguro es que esta banda es la banda que más escuché por lo menos los últimos dos o tres meses del 2023. Y por eso lo seleccioné. La banda Tesseract. Este disco en particular es el disco Polaris. Escogí este disco porque este es el último disco de la banda que llegó a mi colección. Llegó igual a finales del año pasado. Estuve clavadísimo, clavadísimo, escuchando tanto el Altered State como el disco que sacaron el año pasado. War of Bean. Qué pedazo de disco. Entonces sí, por lo menos los últimos tres o cuatro meses estuve, tal vez escuchando diario, alguno de los discos de Tesseract. Tesseract es una banda de metal progresivo, probablemente la banda que más escuché en 2023. Mostrar siete discos de siete pulgadas. Mi colección de discos de siete pulgadas es bastante chica, pero seleccioné estos siete discos así, casi, casi aleatorios. Este es el disco, es un sencillo de The Flaming Lips que le hacen el cover a la canción Space Oddity de David Bowie. Creo que este es un disco a color. Vamos a ver muy rápido. Casi todos los discos de los Flaming Lips tienden a ser discos a color, sí. También incluyendo sus discos de siete pulgadas. Tiene una canción que se llama Yes, There Is, que es una canción original de los Flaming Lips. Pero el cover de Space Oddity es muy bueno. Este sencillo que es el sencillo Union of the Snake de la banda Duran Duran. El lado B es la canción Secret October. Ahí van dos. El tercero, el sencillo Rip It Up de la banda Razor Light. Esta es una copia numerada, 1609. Este no me acuerdo si es a color o no. Vamos a ver. Sí, blanco, es blanco. Están bonitos. Soy sincero, no me acuerdo dónde conseguí estos discos. El sencillo de la canción El Deseo de los amantes de Lola. Que vienen dos versiones, la versión del álbum y la versión dub. Este sencillo venía en el disco La Era del Terror. Venía como un... Sí, como parte del disco. El sencillo Bullroar de la banda Midnight Oil. Una de las canciones que más me gustan de esa banda. El sencillo Lost in the Plot de la banda The Deers. Esta es una de mis canciones favoritas de la década del 2000. Probablemente mi canción favorita de The Deers. Es una banda que me encanta. Viene con la canción Heartless Romantic. Y por último, el sencillo Two More Years de Block Party. Que fue el sencillo que salió... Salió como bonus track de su disco debut Silent Alarm. Pero fue un sencillo que se desprendió fuera de ese disco. Esa fue la pregunta número 7. Pregunta número 7. Mostrar 7 discos de 7 pulgadas. Bastante ingenioso. Pregunta número 8. Si pudieras elegir 4 personas relacionadas con la música pasadas o presentes. Para que asistan a una escena imaginaria. ¿A quién invitarías? Está buenísima esta pregunta. Y esta pregunta, siendo honesto, no me costó tanto trabajo contestarla. Contestarla, aun cuando la podrías pensar en cualquier cantidad de personas. Pero creo que una escena con estas 4 personas sería... Sería para mí una escena interesantísima. Porque para mí son 4, son o eran 4 genios de la música. Pero personas que tenían talentos más allá de solamente el mundo de la música. Gente muy inteligente. Y definitivamente sería una escena interesantísima. Creo que tendríamos una conversación... Bueno, yo sería por mucho la persona menos interesante. Pero formar parte de esa conversación con estas 4 personas sería una cosa espectacular. La primera persona que pensé fue David Bowie, por supuesto. Después PJ Harvey. Es un artista como pocas. Que me dicen de Miles Davis. Y por último, Stephen Wilson. He visto muchas, muchas entrevistas con Stephen Wilson. Es un tipo inteligentísimo. Un tipo interesantísimo. Entonces creo que una escena con Stephen Wilson, David Bowie, PJ Harvey y Miles Davis. Sería una escena alucinante. Esas son las 4 personas que escogería. Pasados o presentes para invitarlas a una escena. ¿Se imaginan las conversaciones? Sería una escena. Yo creo, sí, una escena que duraría hasta el día siguiente. Estoy seguro. Son o eran, por lo menos lo que he visto de ellos, personas interesantísimas. Pregunta número 9. Disco de un músico que falleció en 2023. David Crosby. De ex The Birds. El disco If I Could Only Remember My Name. Disco debut. Es una copia usada que compré en la Feria de Discos de Houston el año pasado. Está un poquito maltratado, pero bueno, es un disco bastante bueno. Bastante bueno. Estaba pensando, sí, enseñar este disco o alguno de los discos de Crosby, Stills & Nash o Crosby, Stills, Nash & Young. Pero quise escoger un disco de solamente David Crosby. Una persona que nos dejó en 2023. Ok, otra pregunta de esas que son duras, pero la respuesta para mí fue, la verdad, bastante fácil. Imagina que solo pudieras escuchar música de un país. ¿Cuál elegirías? Para mí la respuesta es bastante fácil. De hecho, a propósito, puse todos los discos que están detrás de mí, porque son discos que son del mismo país y además todos estos discos salieron también en la década de los 90. Entonces, por donde veas, la década de los 90 y este país. Saqué como 10 ejemplos. Además de todos estos ejemplos, les voy a enseñar estas. Son muchos para agarrarlos de una sola vez. O sea, sin lugar a dudas, Inglaterra, la música que más me gusta, tiende a ser la mayoría de las veces de Inglaterra y es el país del cual tengo más música. Entonces, unos ejemplos. Disintegration, de The Cure. Strange Times, de The Chameleons. O bueno, The Chameleons, la banda. Obviamente, obviamente, The Pitch Mode. The Smiths, ya mencionada. Sucia and the Banshees. Ya mencionado. David Bowie. Obviamente, The Beatles. ¿Qué más? Aquí. Pink Floyd. XTC. Porcupine Tree. Hablando de Stephen Wilson. Iron Maiden. Judas Priest. False. Y un... Larguisísimo. Etcétera. Sin lugar a dudas, Inglaterra. Tears for Fears. Tuck, Tuck. Bueno, Peter Gabriel. Blur. Suede. ¿Qué más? Bueno, James. Massive Attack. Catherine Wheel. Ya los enseñé. Slow Dive. The Cure. Ah, no. The Cure fue el primero que enseñé, ¿verdad? Aquí se está haciendo un desbarajuste con los discos. Perdón. Es que saqué demasiados discos simplemente para enseñar los discos de los 90 y los discos de Inglaterra. Pero muy fácil para mí. Música de un país, nada más. Sin lugar a dudas, Inglaterra. Pregunta número 11. Nombra tres canales de la Comunidad del Vinilo que descubriste en 2023. Descubrí dos canales de la Comunidad del Vinilo en español que me gustaron muchísimo. Y de hecho ya me volví fan. No me pierdo ninguno de sus videos. Y un canal de la Comunidad del Vinilo, pero en inglés. Los canales de la Comunidad del Vinilo en español que descubrí son el canal de Gabriel, el Recinto de lo Sagrado. Me encanta lo que hace Gabriel. De hecho me encantaría poder hacer alguna colaboración con él en algún momento. Si no conocen Recinto de lo Sagrado, los invito a que lo sigan. Obviamente les voy a dejar la liga a su canal en la descripción del video. También Rana Funk. Rana es un coleccionista argentino, pero que vive en la Ciudad de México. También me encantaría poder hacer una colaboración con él. Creo que somos contemporáneos. De hecho creo que tenemos exactamente la misma edad. Y entonces a los dos nos gusta muchísimo la música de los 90. A él le gusta mucho como el rock alternativo. Y a Gabriel le gusta... O sea, le gusta de todo, pero su contenido está enfocado básicamente en hard rock y heavy rock. Y metal. Entonces son como dos canales que exploran música diferente, pero me gustan mucho los dos. Entonces les recomiendo Rana Funk y el Recinto de lo Sagrado. Ambos les voy a dejar las ligas de sus canales en la descripción del video. Y el canal de la comunidad del vinilo en inglés que descubrí el año pasado. Es un canal que se llama The Vinyl Hunters. Que es un chavo de Inglaterra que se va de cacería a diferentes tiendas de discos. Pero lo que me parece bastante entretenido es que se va con su abuelo. Entonces siempre como que documentan las visitas a las diferentes tiendas de discos en diferentes lugares. Principalmente en Inglaterra, pero acaban de sacar un video que fueron a Escocia, a una tienda de discos. Entonces ahí como la plática entre el nieto y el abuelo de qué discos están buscando. Y simplemente están enseñando los discos que están viendo y cuáles se compran, etcétera, etcétera. Me parece entretenido. Entonces esos fueron los tres canales que descubrí en 2023 de la comunidad del vinilo. Dos en español y uno en inglés. Pregunta número 12. Muestra un disco que compraste cuando eras adolescente. Este fue uno de los discos que compré con más ilusión cuando era adolescente. No esta copia en particular porque lo compré en CD, pero el disco Kick de la banda In Excess también me lo súper devoré cuando era preadolescente y adolescente. Y me acuerdo perfectamente, también me acuerdo perfectamente cuando compré este disco. Y de hecho muy rápido la anécdota, bueno no este, sino la copia en CD. Me acuerdo que lo compré en una tienda que era como un supermercado, una onda Walmart, una cosa así, pero una tienda de los 80 en México. Y todavía me acuerdo que fui con un amigo, él no me acuerdo si se compró un disco o no, no importa. Yo me compré el Kick de In Excess y nos regresamos a mi casa de esa tienda en metro. Y todavía me acuerdo que saliendo del metro nos quiso saltar una persona, un tipo, cuando estábamos yendo como en una calle un poco cerrada, se nos acercó y nos pidió, creo que a mí me pidió, dame el disco o una cosa así. Y yo, o sea, mi amigo y yo nos echamos a correr porque a lo mejor era un tipo que, o sea, no sé si traía un arma o no, pero nada más quería, como nos vio chicos, solos. Entonces quería aprovecharse de nosotros y quitarnos lo que teníamos, pero corrimos y no nos pudo quitar de lo que compramos. Entonces este fue un disco que compré cuando, cuando era adolescente. Kick de In Excess de 1987. Pregunta número 13. ¿Muestra un disco de Foul? ¿Muestra un disco de Funk o Soul? ¿Qué pasa con mi cabeza? Espérate, le dejo el paso para acá, este. Escogí este disco que es justamente de los dos géneros, explora los dos géneros. Tanto Soul como Funk. El disco The World is a Ghetto de la banda War. Un disco publicado en 1972. Es una joya de ambos géneros. Y de hecho aquí viene la que es para mí una de las mejores canciones de Soul psicodélico. Que es la canción Four Cornered Room. Es una maravilla de canción. Pero todo el disco es excelente. Definitivamente de los discos más importantes del Soul barra Funk. Una banda de California. El disco The World is a Ghetto de War. Es un disco de Soul o de Funk. Bueno, es de ambos géneros. Pregunta número 14. ¿Muestra un disco que crees que todos tienen? Y después muestra un disco que crees que nadie tiene. Estoy casi seguro que este es un disco que la mayoría de los coleccionistas de discos deben tener. El disco Led Zeppelin IV de Led Zeppelin. Es probablemente uno de esos discos que cuando la gente empieza a formar su colección. Ya sea en vinilo o en CD. Probablemente uno de los 10 o 15 primeros discos que tal vez la gente se compre. Si no en CD, por lo menos sí en vinilo. Porque es un disco que es bastante fácil de conseguir. Y está lleno de canciones clásicas. Probablemente el disco más popular de Led Zeppelin. Y probablemente forme parte de toda colección de coleccionistas de vinilo. Y un disco que creo que nadie tiene. Escogí este disco de una banda que se llama New Fumes. El disco se llama Teeming 2. Es una banda que suena parecida más o menos a los Flaming Leaves. Una cosa así como medio indie rock, medio psicodélicón. Más o menos. Es un disco, ni siquiera me acuerdo de dónde lo conseguí. Creo que es un disco a color también. No me acuerdo de dónde lo conseguí. Pero probablemente me puedo llegar a equivocar. Pero no sé si es un disco que alguien más tenga. No lo he visto en absolutamente ningún lugar. Está muy cool el disco, ¿no? Así como con ese splatter. Y cuando lo pones en la tornamesa. Cuando está girando, pues tiene como un efecto visual súper cool. Esta etiqueta de este lado y de este lado. Es un disco bueno. O sea, no así que vuele la cabeza. Es un disco bueno. La verdad es que no he escuchado tanto. Ni siquiera lo he cambiado de funda. Lo voy a escuchar ahorita que termine el video. Porque ya tiene un buen rato que no lo escucho. Pero no sé si alguien más lo tenga. El disco Teaming 2 de la banda New Fumes. Probablemente no. Pregunta número 15. Un disco de una artista femenina que compraste en 2023. El disco Pastel Blues de Nina Simone. Es un disco que estaba buscando durante mucho tiempo. En el video que lancé a principios de año. Enseño el otro disco de Nina Simone que me compré el año pasado. Que me gusta más ese disco que este. Pero este también es un mega discazo de Soul. De Rhythm and Blues. Este también pudo haber entrado en la pregunta. ¿Qué pregunta era? La pregunta número 13. ¿No? Demuestra un disco de Soul o de Funk. Pero es un disco de una artista femenina que compré el año pasado. Discazo Pastel Blues de Nina Simone. Y relacionada a... Ah, no, esta no. Vamos a la 16. ¿Video favorito que publicaste en tu canal en 2023? ¿Y el video favorito que viste en la comunidad del vinilo en 2023? Hay un video que publiqué a principios del año pasado. Es un video de 20 canciones que están inspiradas en libros. Por alguna razón es un video que me encantó. Me gustó muchísimo investigarlo. Me gustó muchísimo hacerlo. Me gustó mucho como pensar en opciones de qué canciones puedo enseñar que estén basadas en libros. Idealmente libros que yo ya haya leído. Como que toda la experiencia de hacer ese video me gustó mucho. Y el tema en realidad es un tema que me interesa muchísimo. La verdad es que no he visto muchos videos similares de canciones inspiradas en libros. Yo pensé que a más gente le iba a llamar la atención ese tema. Me equivoqué. No tanta gente vio ese video. Pero es un tema que a mí me encanta. Y probablemente uno de mis videos favoritos que publiqué en 2023. Y video favorito que vi en la comunidad del vinilo en 2023. Muchísimos videos buenísimos de los canales hermanos. Y muchísimos videos buenísimos también en la comunidad del vinilo en inglés. Es probablemente el contenido que más consumo. Así videos de canales de la comunidad del vinilo en ambos idiomas. Si tuviera que escoger uno. Sabiendo que hay videos buenísimos de muchos canales. Tal vez escogería el video de Diversión con Vinilos de Alberto Ferreras. El video de sus artistas favoritos de cada país. Él hizo ese video inspirado en un video que yo saqué del mismo tema. De mis artistas favoritos de cada país. Pero él hizo un tratamiento diferente. Muy interesante. Porque hizo como un análisis del porcentaje de discos que tiene. De diferentes estilos. De diferentes géneros. De diferentes países. Como que tomó un acercamiento diferente. Y me pareció súper interesante. Aparte también a mí me encanta ese tipo de análisis de porcentajes. Y de cuántos discos. Cuál es el porcentaje de tu colección de un país o de otro. Y de hecho a mí me encantaría hacer un análisis similar. No hacer un video. Pero por lo menos un análisis similar. Aunque sea para mí. Para ver cómo se compara el porcentaje de discos que tengo. De un país versus de otro. De un género versus de otro. Y aprovechando el tema. De una década versus otras décadas. Por eso es que me gustó tanto ese video de Alberto Ferreras. Ha sacado videos buenísimos durante todo el año. Y no solamente él. Sino los otros canales de la comunidad del vinilo en español. Y también en inglés. Hay muchos videos buenísimos. Pero yo creo que es mi favorito. Pregunta número 17. Muestra un disco que describirías como un clásico de los 90. Hay muchísimos, muchísimos. Pero para mí. El silencio de Caifanes es un mega clásico. No solamente un mega clásico de la década de los 90. Sino también un clásico del rock en español. Y sin lugar a dudas. Uno de los discos más importantes de rock mexicano. Como que cumple como con todas esas características. Y por eso quise escoger este disco. Habiendo tantos discos tan icónicos y tan clásicos en la década de los 90. Pensé casi inmediatamente en El silencio. El silencio de Caifanes. Una de mis bandas mexicanas favoritas. Y este es un gran disco icónico del rock latinoamericano. Definitivamente un clásico de los 90. Esta pregunta estaba difícil. Yo creo que tanto la pregunta de qué década. Como esta pregunta fue la que más trabajo me costó responder. De hecho había escogido otro disco. Pero cuando estaba sacando los discos ya para grabar el video. Escogí otro disco. Cambié así de parecer en ese momento. ¿Qué es la pregunta? Dice. Elige la portada de un disco de tu colección. De la que te gustaría meterte y formar parte de ella. Medio reescribí cómo estaba la pregunta en inglés. Y cómo la han traducido los otros canales. Como difícil de entender exactamente cuál es el concepto de esta pregunta. Lo primero que yo pensé fue. Una portada que me pueda transportar a un mundo diferente. Y que me gustara como vivir parte de ese mundo. Ese fue como el análisis que yo hice de la pregunta. Y como pensé contestarla. Pero no sé si esa sea como la respuesta adecuada. La otra forma de responderla es una portada. Que sea una portada muy icónica. De la cual te guste formar parte. Hay como dos acercamientos completamente diferentes. Y la verdad mi respuesta sería completamente diferente. Si hubiera escogido un disco para responder la primera forma de responder la pregunta. Al final de cuentas dije. No tal vez es más bien hablar de una portada icónica, legendaria. Y de la cual me gustaría formar parte. Entonces pensé en la portada del disco debut de Black Sabbath. Black Sabbath. Una de las portadas más icónicas que hay. Entonces no sé. Sería súper cool. Formar parte de esta portada. No sé, me imagino a lo mejor yo estando, no sé, a lo mejor aquí escondido. O a lo mejor aquí atrás que apenas me llega a notar. No sé, como darle, como hacer la portada un poquito más, más tenebrosa. Con ese, o sea, no sé, con un elemento adicional que haga a la gente pensar. Porque de por sí esta portada como que te hace pensar qué está pasando con esta mujer. Y definitivamente es una portada muy icónica y muy influyente porque probablemente el primer disco oficialmente de metal. Y no solamente influyó en la música, sino también influyó mucho en la estética de las bandas de metal, ¿no? Partiendo de una portada que es más o menos escabrosa. Entonces no sé, sería como cool formar parte de esta portada si pudiera entrar a la misma. Esa fue mi racional. A lo mejor estoy mal, pero es así como interpreté la pregunta. Pregunta número 19. ¿Muestra un disco con el que estás tan familiarizado que se siente como un grandes éxitos? Hay muchísimos discos, muchísimos discos. Tenía una opción como de 15 discos. Fácil. Si no es que más, como me gusta tanto escuchar discos y no tiendo a escuchar canciones separadas, sino más bien escuchar discos completos. Estoy muy familiarizado con todos mis discos favoritos. Pero este disco en particular es un disco que parece casi casi un disco de grandes éxitos. Por lo menos para mí, el disco debut de la banda The Stone Roses. Es de esos discos que pongo y no paro de cantar hasta el final de las 10 canciones. Es un gran disco. Está lleno de canciones azas y todas, todas, todas son para cantarse a todo pulmón. Para mí definitivamente uno de los discos que más disfruto escuchar y no puedo parar de cantar cuando los pongo. De Stone Roses, de The Stone Roses, sin duda suena como un disco de grandes éxitos. Dentro de tantos, se puede haber escogido también, la verdad, cualquier disco de Depeche. Y la pregunta número 20. Muestra un disco que se lanzó en 1974. Justamente el video que lancé la semana pasada es de mis 25 discos favoritos de 1974. Entonces no quise escoger un disco que haya mostrado en ese video. Quise escoger otro disco de ese año y escogí este disco. El disco Harry Guest Rich, de Mike Oldfield, segundo disco de El Artista Inglés. Es un disco bastante diferente al Tubular Bells, que es mi disco favorito de Mike Oldfield. Un disco bueno, no me parece tan bueno como ese otro. A lo mejor el otro lo he escuchado muchísimas más veces que este. Este es un buen disco que se publicó en 1974. Ese año se publicaron muchísimos discos buenísimos. Y aprovecho por invitarlos a que vean ese video de mis 25 discos favoritos de 1974. Si no han tenido la oportunidad de verlos. Y ahí está. Esa es mi respuesta al Vinyl Tag del 2024. Antes de despedirme quiero agradecer a todos los Patreons y a todos los miembros oficiales del lado B. Un millón de gracias por apoyar al canal. Pero bueno, nada, me despido. Espero que les haya gustado el video. Si es así ya saben que se vale darle like. También se vale compartirlo. Y si aún no lo han hecho, se vale suscribirse al canal. Cuídense y nos vemos pronto. Chao.